Música Muy buenas, tete, sin darse ahorita, soy AlvinGuy, bienvenidos a mi canal, estamos aquí el nuevo mapa del evento, el Euro Oil Depot, que básicamente es un campo de fútbol, o sea, convierte en Oil Depot, en un campo de fútbol, y estamos aquí con Cláser en médico, que creo que no os lo había traído aún en el servidor americano, y estamos con la PHS-12, en la escometilla que, bueno, para ser de nivel bajo, creo que está bastante bien, aunque no es de mis favoritas precisamente, pero bueno, mejor eso que nada Ay, le ha hecho de menos a mi Viper, madre mía, creo que sí, que quizás hoy, mañana, no, hoy no creo, pero bueno, mañana traiga partida con la Viper, que ya, ay, nos echamos en falta En fin, esto va a empezar, a ver quién gana este partidito Pero antes aprovecho a saludar a Eric Santana Márquez, que me lo pidió otro día, ahora sí, vamos ya con la partida Venga, venga, let's go, let's go Venga, la granadita, la granadita, la granadita, la primera en la frente, di que sí Espera, no tenemos ni los attachments puestos aquí, madre mía, tete, a ver, fuera esto First blood, ¿pa' dónde? First blood, ¿pa' quién? ¿Pa' mí? ¿Pa' ellos? First blood Madre mía No, no, no salió bien este baile La primera sí, pero la segunda me la comí yo A ver En serio, está haciendo nada para allá, tete, no, hombre Uy, casi se la come Vale, están ahí, todos Uy, casi, casi que trolea a los snipers Me encanta hacerles eso, hueso con la granada, como ya habéis visto en otros vídeos Creo que fue una partida con, ah, la de piña, piña, piñata esa, madre mía Cómo esto le daba ahí a los, uh, hula, ¿en todos? Solo uno, madre mía, qué chorra han tenido de librarse de esa Oh, solo uno Madre mía, si tuviese la boquilla de penetración, eso serían, bam, los dos de golpe Fijo, fijo seguro Madre mía Venga, seguimos, seguimos Venga, venga, venga Vamos ahí, vamos ahí Corres tú, corro yo Pero, cae Madre mía, he fallado, he fallado ese último, tercer tío Mira, 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 segunda Uy, 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 habéis visto lo que he visto yo ahí Todos juntitos, juntitos Ven pa' acá, ven pa' acá Venga, venga, venga What, what, what Y no cae ni uno, me cago en la leche Nada, esta es la arena Me ha sumado demasiado, la cago yo Mea cucha Pero ahora sí, calentamos la granada, la calentamos y what Para allá Toma, cae yo uno, está el sniper ahí tocándome las pelotingas Así que él va a ser el siguiente en mi lista Lo dije Da igual, me mataron, pero se lo comió Venga, venga Están volviendo ahí todos que van por el mismo lado Y este ambiente, me encanta Me encanta este partidito ahí Eh, eh Joder, ¿no? Estáis ahí, estáis ahí Come eso, por favor Toma Qué tiraco Qué señor tiraco se han comido ahí Además, lo oro y todo Estamos on fire On fire En toda regla, Tete Ya me piro, me piro Guau, da igual, da igual Vaya rachita nos acabamos de marcar 19-7 Guau, pues nos tratan mal esta escopetilla Y eso que voy sin attachments Bueno, el de la mirilla Pero a mí ya esto que hace la mirilla Ah, comer eso Y la han rozado, la han rozado Pero bueno, vamos a ir ganando un poco con delantera Con un poquitín de margen Coño Pero yo me piro, me piro, tío Que se hacen demasiados amigos Bueno, amigos Quien dice amigos dice Ah, casi Madre mía, es que Qué paliza estamos haciendo ahora Ahí, petardos Animal, animal Uy, qué bonito Uy, cosita, cosita En momentos, son culés Ahí, rojo y azul Son culés, tío Madre mía Uy Están aquí, están aquí Perfecto Ahí me la ha jugado Me la ha jugado demasiado Se me ha ido hasta su casa ahí a pelo Como un suicida No pasa nada, no pasa nada Esto, las pelotas Se podía Se tenía que poder romper este cristal a tiros Y que caiesen rodando Sería brutal Están ahí detrás Están ahí detrás Buscando Uy, casi me mata Vete Casi me como ese petardo Ay, como he hecho de falta el guardo Están ahí regenerando todo eso ya Están aquí, están aquí ¿What? Pabos Que no te ha dado ni un Que ha sido quemarropa Madre mía Tongo Tongo ¿Qué pasa nada más? Este es el sniper ahí arriba Este se va a comer esto Que ya le toca Eh, come, come Toma Perfecto, gracias Estaba, tenía hambre Estaba rica Pero hay una ganada ¿No está? No, al enemigo Ya me parecía a mí Iy, Majestic En serio, Pau Vamos, 6-6 Vale, este se va a comer la ganadita Si no se lo cargan antes A ver, a ver Uy, 25-11 No está mal Madre mía, está muy bien Está ahí al fondo, está ahí al fondo Lo sabe él, lo sé yo Epa Bueno, hay por aquí la derecha ¿No? Ah, casi Está ahí Está el pelo sepago Está un Le sopla si cae Epa Toma eso, por favor Pues no Pero que A ver, Majestic Champiñón O sea, ¿desde dónde me ha ido ese tiro? Madre mía Ay, cuanta banderita Eh, mía La española Yuhu A ver, en serio, en serio A comer eso también otra vez Perfecto Además con compañía Mejor acompañado Uy Me piro, me piro Ulu, 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 ulu Y está ese ahí El cole Escondido Como un cobarde Madre mía Yo creo que No le voy ni a curar ya Ese tío no sale Ni por su madre Madre mía Qué fuerte Toma, otro ganadillo Joder Estoy un fallo A ver Calentamos 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 El spin, spin, spin Y Dash por ahí Madre mía Madre mía Racha de 7 Racha de 7 Racha de 8 Racha de la pistola Uy Qué locura 38 38 15 Madre mía Madre mía Ay Ay Dame una tira Dame una tira Jajajaja Ahora no me he fijado Si he llegado Guau Esa te la has comido Tío Que te he afeitado Hasta el culete Madre mía Pero No, no No Que me has visto Me has visto Lo sé, lo sé Pero no quiero Que me hayas visto No Si recargase más rápido Eso habría sido tan Pam En toda la boca Pero no No sé Posible Algunos que creo Me ha parecido Que están muchos Ahí arriba Montándose la fiesta Padre Así que Come, come Toma Otro ganadier Madre mía Y aquí está el siguiente Esperando Lo cae Qué tondo Vale Ahí me he jugado Demasiado Me he jugado demasiado Encima van a revivir No chaval No le revivas Come eso Come, 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 come No Casi, casi Pero no A ver Nos van a entrar por aquí A la izquierda Madre mía Fallote mío Fallote mío Madre mía 27 El otro también El cole Cómo se está poniendo las botas Aunque el tío No me gusta ese tío tampoco A ver Que me ha gustado los colores Pero No sé Se arriesga poco Aunque sea la manera de jugar Obviamente Pero Me gusta a mí Dar juego Ahí Yogo Yogo bonito Vuela 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 Ardori He salido vivo de ahí De milagro Me voy a jugar Me voy a jugar Vamos a jugar No Pues vamos a jugar Tío Me mató con una bala Que me había salido Este tío Una máquina del tiempo Qué animal Caco van ellos Bueno, bueno Venga, para allá Hay un sniper ahí arriba Y no matan las balas Ahí la ganada Qué pena Casi, casi Ahora me voy a colar Otra vez ahí ¿Las snipers? No, gracias Jugaz, jugaz, jugaz Venga, venga Pasa nada, pasa nada Están ahí Cerquita Uy, uy, uy Aún nos podemos acercar Al 150 Es complicado Es complicado Pero es posible A ver ahí Sí, ahí hay gente Perfecto Un granadier ahí No, me ha visto Me ha visto Lo sé Pero tío Pero Pero qué Qué mierda tío ¿Qué he hecho? Ah, me he bloqueado Con la caja Fail No me pasa nada Me gusta demasiado ir A saco, a saco Madre mía Que sí, que sí Que es posible Llegar a los 150 150, 150 150 Venga, venga Venga Era uno Era uno 150 Gol Gol Uh Qué partido Partido y gol Gol Madre mía Qué locura de partida Con la PHS12 A mí que no me gustaba Madre mía Qué partidón Uf Se ha sido como con la Con la Honey Badger Que no sé si el mismo resultado Y si no muy parecido Madre mía Qué locura Y el cote también Era un 3,1 Y un 2,5 Pero qué manera de reventar Madre mía Molto bona Molto bona Tetes Uf Ay Que me estoy flipando Ahí En el mapa nuevo Ahí Todo animando A la afición Ahí Uf 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 Ahí En fin chicos Espero que os haya gustado Si así ponedme en los comentarios Like Os podéis suscribir Que es gratis Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 ¡Gracias!